En la parroquia de Amaguaña fueron detenidos dos sujetos aparentemente implicados en el delito de robo a personas. Los presuntos antisociales se movilizaban en un taxi legal al que le taparon la placa y los números telefónicos. Estos dos sujetos no lograron escapar del operativo policial. Los uniformados se percataron que la placa de la parte posterior no tenía y a la delantera le taparon un número. A la orden de detenerse el conductor optó por acelerar y empezó la persecución. Se registra un posible robo a un transeúnte, el cual nos dio las mismas características. A la altura del sector de Elegido, en la carretera E-35 fueron alcanzados y le cerraron el paso. Dos lograron escapar y dos fueron detenidos. Dos de entre ellos del conductor de 26 años, ecuatoriano que registra antecedentes. El taxi era de un familiar que ni por enterado en lo que era utilizado. Quien confiando en uno de sus sobrinos le presta el vehículo para que salga a trabajar y el señor se aprovecha de la confianza y realiza actos delictivos. Además, el vehículo tenía tapado con cinta amarilla la numeración que va en el techo, los números telefónicos de la compañía. Es decir, le prepararon al auto amarillo para cometer sus fechorías. Estarían implicados en el robo a personas. Desde días anteriores teníamos alertas de que el vehículo taxi que ven a mi derecha se encontraba realizando robos a los transeúntes de los circuitos de Amaguaña y Elegido. Pero no era todo. Bajo el asiento encontraron un arma de fuego con su respectiva munición. El otro detenido, un venezolano de 22 años de edad. La policía presume que podrían estar implicados en otros hechos delictivos. La delincuencia hoy en día utiliza este tema para camuflar ciertos dígitos, tanto del número de operación como de placa, para que no puedan ser identificados con facilidad. La policía exhortó a las víctimas a reconocerlos y colocar las denuncias correspondientes. En Quito informó Iván Casado.